¿Qué es la importancia de la agricultura? La importancia se centra en que para seguir avanzando en la transformación de la agricultura se necesita ciencia, tecnología e innovación. La agricultura dejó de ser un arte, es una ciencia cada vez más compleja en donde tenemos una responsabilidad que es industrializar todos los productos agropecuarios dándole valor agregado y con muchos desafíos, por ejemplo, incorporar en este proceso de transformación a los jóvenes, a las mujeres. Todo tiene que ser sostenible y, por supuesto, enfatizo, inclusivo. Entonces, sin ciencia, tecnología e innovación no va a ocurrir la tan necesaria transformación de la agricultura al servicio de las economías y al desarrollo de nuestros países. El EIC es una institución que nace como institución de ciencias agrícolas, entonces, siempre decimos que tenemos en nuestro ADN todo el tema de la tecnología. Convocamos este diálogo conjuntamente con el Banco Mundial y con el OneCG, convencidos que el Banco Mundial es el organismo de financiamiento a nivel mundial y el OneCG es la institucionalidad que nos asegura la generación de tecnologías a través de sus 16 centros internacionales. Entonces, las finanzas, la tecnología, la cooperación técnica son tres partes de una misma visión que es una agricultura intensiva en conocimientos. Pero participando en este evento están los representantes de los CINIAS, los representantes del sector privado, ya que todos tenemos mucho que ver con este tema de generar y, al mismo tiempo, adoptar la tecnología que se va desarrollando. Estamos convencidos de que, a través de este diálogo, vamos a aumentar la conciencia política de que este tema tiene que estar en las agendas de los ministerios, tiene que haber más financiamiento, las instituciones tienen que ser ayornadas de acuerdo a los cambios que están ocurriendo en el contexto mundial. Así que estamos contentos, comprometidos como institución, de que este es el camino y, como director general del ICA, lo voy a estar presentando en el Comité Ejecutivo, en la Junta Interamericana de Agricultura, para tener suficiente respaldo y eco-político. Que el ICA, a través de su Observatorio de Políticas, va a darle mucha importancia a las políticas para la ciencia y la tecnología. Vamos a seguir trabajando en Procisur y Procinorte. Vamos a seguir respaldando Fontagro. Vamos a ver cómo trabajamos los temas de agricultura tropical, los temas de bioeconomía. Y todo esto lo voy a llevar a los foros políticos que tiene el ICA para lograr que los ministros me den el respaldo político que es necesario para seguir avanzando. Gracias. 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 Gracias.